¡Ey! Me preguntan al pasar ¿Qué por qué la quiero tanto? Y es que ella tiene un encanto Que no lo puedo explicar ¿De qué paña se parece a la moneta? ¿De qué mismo se parece una mona? ¿De qué paña se parece a la moneta? ¿De qué mismo se parece una mona? Todos quieren que yo diga Lo que no voy a decir Pues no voy a descubrir ¿Qué es lo que me gusta de ella? Y aunque mi mujer no es bella Es la que me hace vivir ¿De qué paña se parece a la moneta? 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 ¡Oye! ¡Oye, Beto! ¡Ojo! No me importa que critiquen Su forma de caminar Pues nunca van a lograr Que divulguen mi secreto Y es que soy hombre discreto Y es que soy hombre discreto Y me lo voy a callar ¿De qué paña se parece a la moneta? ¿De qué paña se parece a la moneta? ¡Oye, Beto! ¡Oye, Beto! ¡Oye, Beto! Es que mi mujer parece a la moneta ¡Oye, Beto! ¡Oye, Beto! ¡Oye, Beto! Es que paña se parece a la moneta ¡Te lo dije! Es que mi mujer parece a la moneta ¡Te dije que vengo mortal! ¡Oye, Beto! ¡Oye, Beto! Dime, dime, tu secreto No señor, yo soy muy discreto Dime, dime, tu secreto Oiga bien, yo me respeto Dime, dime, tu secreto Que no se lo digo ni a don Anacleto Dime, dime, tu secreto Yo soy hombre de concepto Dime, dime, tu secreto Esa mujer es mi amor predilecto Dime, dime, tu secreto Y yo no lo digo, yo soy circunfecto Dime, dime ¡Oye! Me matan y no lo digo Que no lo digo, na' Que no lo digo Que no lo digo, na'